Bueno, entonces, bienvenido a la banda sinaloense, Los Recoditos. Ahí fue, dije yo. Porque tú no sabías qué eran Los Recoditos. Y a mí, en abril del 2001, me habla a mí, Enrique, el hermano de Luisín. Y me dice, porque habla bien curado, oye, viejo, me dice, ¿cómo anda el viejón? ¿Qué pasó, viejo? Y le dice, ¿sabes qué, viejo? Hay un proyecto buenísimo en Mazatlán, nomás no te voy a decir qué es, me dijo. O sea, van a ser una banda, nunca, me dijo, quién era. Dice, ¿y te van a hablar, viejo? Me dijo, creo yo que ahí vas a embonar bien porque quieren puro chavalo, me dijo. Dije, Enrique, pero tú eres de mi edad. Sí, pero yo me veo más grande, más señor, me dijo. Y yo aquí estoy muy bien con los Tierra Blanca. Dije, no es un bandón los Tierra Blanca. Entonces, pues te van a hablar, me dijo. Yo ya te recomendé, viejo, me dijo. Y yo sé que usted va a dar el ancho ahí. No, pues gracias. Y sí me hablaron. Me habló, contesté a mi mamá y era Marcos. Pero yo pensaba que era Marcos Abdal en Paz Canse, un empresario, ¿no? De Mazatlán. Y ya, hijo, te habla Marcos. Y ya, ¿cómo estás? Bien. Ya ves que Marcos habla bien tranquilo y todo eso. Este, hijo, tú eres el que canta con la banda Cora, me dijo. Porque está el señor Canoso, me dice. El de la Carola, el de la Carola. Don Philly Rodríguez, le dije yo. Sí, sí, sí. Ese mero, dice. Entonces, ¿tú eres el otro morro, me dijo? Sí. Ok, ¿cuántos años tienes? Pues, como 19. Creo que fue en ese tiempo. Ok. Muy bien, dice. ¿Te interesaría entrar a una banda de aquí en Mazatlán? Sí, cómo no, le dije. ¿Qué hay que hacer? No dudaste. Mira, está bien fácil. Este, grábate con un cassette, ahí toca guitarra o algo. Le dije, no, la neta, pues, la tambora la entiendo. No, me dijo, quien te acompañe uno con guitarra o con un piano y cantas canciones, pues, canta de recodito, del recodo, me dijo. Y si puedes, con guitarra también, o con teclado, o a capela, y mándame lo que tengas en vivo, con la banda Cora, me dijo. Ok. Y obviamente, mándame canciones. ¿Cuántos hijos tienes con la banda Cora 2? Mándame, mándame eso. Y mándame fotos y todo el rollo. Ah, bueno. Dije, oiga, pero si es el casting. Yo voy, le dije. Yo voy. No, 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 no. Así va a ser el casting contigo. No vengas, ¿para qué gastas? Me decía. No, y yo le insistía. Oiga, deme la chance. Que no, me dijo. Así, hazme caso como te estoy pidiendo las cosas. Pues, total, le hice caso. Mandé las cosas, ¿no? Entonces, este, ahí pasaron, no sé, un mes, no sé, dos meses. Y para un 12 de mayo del rompimiento de la Feria de Santiago, ese día fue inolvidable, del 2001. Me decía mi mamá, hijo, porque andábamos en crisis en la banda Cora. Ajá. Y te lo digo realmente, este, ya, yo ya no sentía ese amor por cantar, pues. Empezaba a tomar más. Me empezaba a indisciplinar yo mismo. Yo cuando. Ya no estabas tomando tan en serio la música. Cuando yo, cuando en un, en donde yo esté trabajando, donde yo esté haciendo una parte de la que me toca, y veas a Joaquín que la empiece a descuidar en ese sentido, es porque ya no están bien las cosas, la neta. Ese es, ahí es mi lado flaco. Ok. Entonces, yo ya no sentía lo mismo que, 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 ay, que vamos a darle, ¿no? Y, 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 fíjate que en ese lapso tramité mi visa de turista y me la negaron. Yo me iba a ir a Estados Unidos y qué bueno que me la negaron porque quién sabe que hubiera parado. Sí. La verdad. Ya estaba escrito. Los tiempos de Dios son perfectos. Sí, totalmente. Lo más que es bien difícil entenderlo, pues. Y la morro no entiendes. Tener paciencia. Tener la paciencia, así es. Entonces, el, el 9 de mayo del 2001, este, yo decido, le digo allá a Nelson, que es el hermano de Lupillo, ya no voy a venir, mi gente. Ya estoy hasta la madre. Dije, ya. Salí medio mal con tu carnal, ya viste, y, y yo no voy a aguantar ya más nada. Nada. Hay cosas que me dijo muy, muy feas, y nos dijimos muy feas, que nadie me iba a pagar lo que él me pagaba ahí en Nayarit. Entonces, yo le dije, no, pues le contesté, ya sabrás también. Ajá. Y te digo, hace días platicamos, somos buenos amigos. Ahí está la banda machos, y era. Ajá, ajá, ahí están. ¡Ay, saludos! Mi primo Memo, Iván, ahí están, ahí están toda la raza. Ángel García Durán, saludos. Alfonso Chávez. Entonces, entonces, este. Invitarlos, eh, a la banda machos. Este, ya, están invitados, eh. Le dije, ya no vuelvo a venir, compa. Ellos traen, ahí en Chilapa tienen una palabra, mi gente. ¿Qué, mi gente? Ajá. Entonces, es, es de como, eres, eres brother, pues. Mi compa, mi amigo. Así es, ajá. Entonces, ya no voy a venir, pero no me creyeron. Y teníamos, eh, un compromiso, el doce, en Santiago, en el rompimiento. Ajá. Ya ves que el artista que está en la presidencia es el, 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 el chido, ¿no? Chicles. Entonces, eh, afortunadamente, y gracias a Dios, andaba bien la banda. Pero había muchas cosas que, obviamente, de acá, tres bombalinas, andas tironeándote. Entonces. Sí, la gente no tiene por qué enterarse, ¿no? Claro, claro, así es. No lo va a ver. Entonces, yo, la neta, ya no fui el día doce. No te presentaste. Este, el día. El primero evento. Eh, no, sí. Chido, ¿no? Y es uno de los eventos más chidos, ¿eh? Para que yo haga eso, está bien cabrón. Yo le dije, ya no voy a ir, van a ver que no voy a ir. Pero tú todavía no tenías respuesta de, de acá, de la llamada de mágico. No, no, nada. Entonces, yo me vine a Guadalajara por mi hermano, este, aquí al aeropuerto. El día once, eh, tuvimos una boda ahí en Tepic con unos amigos, se casaron unos amigos. Llegábamos a Tepic, este, chalala, la fiesta y todo. Y al día siguiente, le dije, pues vamos a ir al rompimiento, carnal, pero ahora no voy a ir a cantar. En ese tiempo se usaban los Nokia. Los Nokia esos, el mollejón. Sí, sí, sí. Trae un Nokia y todo el rollo y lo apagué, literal. A las, a las doce del día le hablé a mi mamá. Le dije, mamá, este, ya no me hable, eh. Háblele al ruso. Ajá. Porque yo voy a apagar mi teléfono. Hijo, ¿qué pasó? Yo voy a apagar. Y le dije, ¿sabe qué, papá? Así está el rollo, le platicé a grandes raros rápido y ya no voy a ir, la neta. Está bien, hijo, yo te puedo. Y creo que fueron a mi casa a buscarme. Ese día, el sábado. Pero andaban bien preocupados. Para que fueras a cantar. Él y el representante, el Joaquín no contestaba. Y mi papá creo que nomás le digo, pues si no te contesta y si no quiere ir es por algo. Algo le hiciste. Estaba bien morro yo. Ajá. Y me valió madre. No voy a ir. Y te fuiste al rompimiento. Pero si andabas ahí. De espectador. Claro. Ahí te va. Pero lo chido fue que en la mañana del día doce, que me levanto y mi madre me ve un mensaje. Márcame. Mensaje de texto. ¿Y qué pasó, mamá? ¿Dónde estás? Me dijo. ¿A quién te piden el depo? Ya vamos para allá. Ah, qué bueno. A las dos te va a hablar Marcos. ¿Cuál Marcos? Le dije yo. ¿Dónde acordabas? Marcos, Marcos. Marcos es el que te habló hace como más de un mes. ¿En serio? Le dije yo así. No, hombre. Le dije a los dos. Ey, vámonos. Ajá. Vámonos a desayunar y vámonos porque tengo que estar ahí en la casa. No, pues sí, a las dos de la tarde llegué antes y ahí estaba en la esquina de tu casa y sonó el teléfono y era Marcos. ¿Cómo estás? Bien, compa. ¿Cómo anda? Bien. ¿Ya está listo? Me dijo, ¿para qué? Para que se venga para Mazatlán, le dijo. Guau. Le dije, ¿qué? Pues, hijo, ¿qué andas pensando? ¿Ya ves cómo me marcan? ¿Qué andas pensando? ¿Despierta? ¿Qué pasó? No, no, pues te estoy diciendo. ¿No te acuerdas que te dije si te hablaba? Era porque. Era un hecho. Era un hecho. Si no, gracias. Que entrabas a los recoditos, a los CRCs. A los CRCs. Me dijo, si no, gracias. O sea, yo fui muy claro contigo. No, no, sí, sí. Bueno, entonces, bienvenido a la banda sinaloense, los recoditos. Ahí fue, dije yo. Porque tú no sabías que eran los recoditos. El vato me dijo, canta canciones de recoditos y no recuerdo de qué más. Entonces, ahí. Hasta ese momento te enteraste que ibas a recoditos. Porque él manejó más una banda, pues. Yo me daba tinta, pero dije, bueno, es que. Porque sus hermanos estaban en Vuelta, y él estaba en Vuelta de Río. Ajá, sí, sí, sí. Él era parte de Vuelta de Río. Sí, sí, sí. Pero se manejó con mucho sigilo el hecho de que se iba a hacer los CRCs.